Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, es muy especial porque este día cumplimos 100 días de gobierno y queremos compartir con ustedes juntos lo que hemos mejorado para el bien de los chihuahuenses. Déjenme decirles que han sido días intensos y de gratificante trabajo para esta casa que de todos es el municipio. Como lo dije cuando tomé protesta como presidenta municipal, creo firmemente que la esencia de la política es como la llamaba Manuel Gómez Morín, desde el servicio público y la política que debe buscarse afanosamente mitigar el dolor evitable que proviene de la pobreza y de la desigualdad, que proviene del engaño, de las malas decisiones y de la ausencia de respeto a la dignidad humana. Hoy estamos aquí, una servidora y un muy valioso equipo de trabajo a quien le agradezco su esfuerzo y su generosidad para con todos los chihuahuenses. 100 días de trabajo que nos han permitido volver a encontrarnos con ustedes, con muchos chihuahuenses y juntos ir poniendo orden en donde nos dejaron la casa revuelta y con carencias. 100 días donde juntos hemos ido dando soluciones a sus necesidades, atendiendo lo básico, mejorando los servicios públicos, la tranquilidad de todos, la economía del municipio, el desarrollo de las familias y de quien menos tiene. Todo esto con programas y acciones para hacer de Chihuahua una mejor ciudad. Como ustedes saben, recibimos la administración municipal con muchas carencias, con información a medias, con episodios oscuros y muchos, pero muchos, pendientes. Quizá el más importante de todos esos pendientes es atender a la ciudad como el espacio donde todos vivimos y deseamos crecer y vivir en paz. El espacio donde todos nos encontramos, disminuyendo las enormes diferencias del Chihuahua del Norte y del Chihuahua del Sur, promoviendo que las oportunidades y el bienestar alcancen cada rincón del municipio. Y como saben, eso es uno de los propósitos fundamentales de este gobierno, de darle a cada persona, a cada chihuahuense, las mejores condiciones para una vida digna, un presente esperanzador y un futuro próspero. En ese espíritu, una de las tareas más apremiantes ha sido trabajar por la tranquilidad de las familias, esforzando a nuestros cuerpos del orden, con equipamiento, capacitación y medidas para la dignificación de su labor y que finalmente volvamos a ser la mejor policía de América Latina para que sea motivo de orgullo, pero sobre todo para que podamos vivir en paz. Después de seis años de ausencia, relanzamos el programa de la policía escolar para que ustedes, los padres de familia, puedan estar tranquilos cuando sus hijos van a la escuela y en los próximos meses redimenciaremos ese programa con tecnología de punta para multiplicar nuestra presencia vigilante. Apenas la semana pasada nos estremecimos todos con el terrible suceso del tiroteo en una escuela de Monterrey, pues ese lamentable suceso nos confirma que programas y acciones como el policía escolar y el DARE son fundamentales para la tranquilidad y el buen desarrollo de nuestros niños y jóvenes. Y como lo he dicho, ponemos a disposición de las autoridades escolares el programa Operación Mochila para asegurarnos que los salones de clase sean recintos del saber y no espacios de riesgo. En estos primeros 100 días lanzamos también el botón de emergencia móvil dentro de la aplicación Marca el Cambio que la pueden bajar todos de sus teléfonos celulares, es gratis, Marca el Cambio y ahí pueden tener la ventaja del botón de emergencia, el botón de pánico. Les pido a los representantes de gobierno del Estado que le confirmen y le reprenden al señor gobernador nuestra disposición permanente de seguir colaborando por la tranquilidad de las familias de Chihuahua. Por experiencia, todos sabemos que la tranquilidad es condición necesaria para nuestro desarrollo, para que cada uno pueda vivir en paz. Y otra condición indispensable es la certeza de contar con lo necesario a través de un empleo y un sueldo seguro, o bien el apoyo subsidiario que permite enfrentar las necesidades mínimas de la familia. Sé muy bien que no es papel del gobierno la creación directa de empleos, sino la generación de condiciones para que haya inversión, emprendimiento y desarrollo económico. En estos 100 días hemos reactivado importantes esfuerzos como el Consejo de Desarrollo Económico Regional para impulsar con el sector empresarial, la academia y la sociedad, nuevas inversiones en el municipio. Desde los primeros días hemos salido a promover Chihuahua como destino de inversiones y destino turístico, con eventos como el Festival Internacional de la Ciudad, la Navidad o el Festival Country, que además de disfrutarlos en familia, han logrado una importantísima derrama económica, turismo, comercio y servicios. Para quien quiera ahora arrancar su negocio, podemos hacerlo creando la red Ecosistema Emprendedor. Con ella ya estamos impulsando proyectos productivos de todos tamaños, convencidos que la determinación, la perseverancia y el trabajo fuerte en los chihuahuenses dará frutos para todos. Como ustedes, soy consciente que el horizonte de la economía nacional en 2017 no es halagador, pero sé que juntos podremos hacerle frente, cuidando nuestra casa común, apoyándonos unos a otros con una profunda conciencia de comunidad y solidaridad. Y sabremos distinguir la molestia e indignación que hoy en día todos tenemos del posible caos, que solo afectaría a nuestra ciudad y a nuestra gente por el tema del gasolinazo. Vamos juntos a cuidar nuestra casa, nuestra ciudad, nuestro municipio y vamos a hacerlo fuerte. Quiero reiterarles el compromiso que publicamos la semana pasada que hicimos público de reforzar los programas sociales en la Presidencia Municipal. Vamos a duplicar el número de beneficiarios de los programas de apoyo alimentario y de empleo en temporal, pasando de 11.000 a 22.000 beneficiarios en el año 2017. Vamos a duplicar también el número de becas académicas para beneficiar a más de 10.000 alumnos. Para lograr esto, destinaremos más de 35 millones de pesos adicionales a lo ya proyectado en estos programas. Nos abrochamos el cinturón. Y esto se trata de recursos extraordinarios que hemos logrado a través de ahorros en compra, como fue la licitación de medicinas del Instituto Municipal de Pensiones, con el cual ahorramos 25 millones de pesos respecto a lo que gastó el gobierno anterior en el año pasado. Como decía al inicio de este mensaje, uno de los grandes pendientes que heredamos del gobierno anterior fue el rezago en los servicios públicos. Estamos trabajando jornadas enteras para que Chihuahua esté limpio, que la iluminación funcione, que tengamos mejores calles, parques cuidadas, calles pavimentadas. No es un trabajo sencillo batir el rezago causado por la indolencia y el olvido de otras administraciones. Hemos trabajado fuerte y no nos detendremos. No nos detendremos buscando la forma de hacer aún las cosas con deficiencias que nos dejaron y se siguen presentando. Una muestra de esto es que hoy rehabilitamos un parque que ustedes van a disfrutar y también nos van a ayudar a cuidar. En estos primeros 100 días de gobierno, arrancamos tres proyectos relevantes por su inversión e impacto para la ciudad. El primero, con soluciones viales para agilizar el tránsito oriente-poniente en la zona del periférico. Es una intervención cuya ejecución está avanzando en las fases programadas y en el 2017 verán concretada la construcción del puente de Valle Escondido. La segunda obra es la construcción del colector de aguas residuales en la zona sur de la ciudad. Es una obra largamente esperada por los habitantes de la zona, pues permitirá a la Junta Municipal de Aguas la introducción de drenaje sanitario para más de 250.000 habitantes. Chihuahuenses que tenían más de 20 años esperando el drenaje en su colonia, finalmente lo verán puesto. Una obra enterrada, pero una obra de mucho significado para ellos. Y la tercera obra a la que me refiero es la construcción del corredor urbano en Vista Cerro Grande, que convertirá una calle sin pavimentar de más de un kilómetro en un nuevo espacio para la convivencia y desarrollo de los vecinos, servicios de alumbrado, canchas, juegos y espacios para actividades de entretenimiento en beneficio de más de 20.000 vecinos de la zona. Este corredor tiene una inversión municipal de más de 37 millones de pesos y el colector, el del drenaje, representa una inversión superior a los 85 millones de pesos en su primera etapa. Sin duda, son importantes los recursos, pero más allá de las cifras, lo importante es lo que representan y es lo que lograrán en su inversión y esas obras. Y aquí quiero hacer un paréntesis para agradecerle profundamente a la diputada Hortensia Aragón, a la diputada federal y a la diputada Cristal Tovar por su apoyo en la gestión de recursos públicos para estas y otras obras que son importantes para toda la ciudad de Chihuahua. Gracias por esa coordinación de esfuerzos, diputada federal. Gracias. Acercar servicios básicos y espacios dignos a los chihuahuenses del sur de la ciudad, generar mejores condiciones para su salud, su convivencia y su desarrollo es nuestra misión. En estos 100 días de acciones conjuntas, estamos haciendo una mejor ciudad. Y así, como estamos dando mantenimiento y mejorando el entorno físico de la ciudad con obras y acciones, estamos trabajando por mantener y fortalecer el tejido social, el bienestar y desarrollo personal de los chihuahuenses. Estamos fortaleciendo nuestras instituciones de desarrollo humano, el DIF, el Instituto Municipal de las Mujeres, el CAPTI, el Instituto Municipal de la Cultura y el Instituto de Cultura Física y Deporte. Estas instituciones, ustedes las conocen bien y tienen que acercarse todavía más, porque todos los días estas instituciones trabajan con actividades y servicios que los ayudan a mejorar su salud física y emocional, a mejorar sus habilidades y talentos, a desarrollar proyectos, a empoderarse y a mejorar su situación personal y comunitaria. Con la ayuda de los chihuahuenses, formulamos ya el Plan Municipal de Desarrollo. Instalamos los consejos y los comités necesarios para generar políticas adecuadas a nuestro entorno, cumpliendo la palabra. Y así, con nuestra misión para rendir cuentas y promover la transparencia, creamos el órgano interno de control municipal que acompaña el esfuerzo de rendición de cuentas. E iniciamos la transmisión en vivo por internet de las convocatorias de licitaciones públicas, de la instalación de comités de compra y de las sesiones de cabildo. Y esta tarde, quiero agradecer muy, muy profundamente a todo el personal del Gobierno Municipal por su entrega de educación. Hombres y mujeres que saben que desde el escritorio, en la calle, en la patrulla, en el consultorio o en donde les toque, trabajan fuerte para hacer una mejor ciudad. Muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias por compartir con nosotros su esfuerzo continuo, por compartir la profunda convicción de que el servicio público es exclusivamente para servir a la gente y demostrarlo cada día. Ya llevamos 100 días y los resultados de hoy los compartimos y sabemos que deben multiplicarse. Y sé que cuento con ustedes para seguirlo logrando. Gracias también a los regidores y a las regidoras por poner siempre encima de las visiones políticas el bien de nuestro municipio. Gracias a todos y cada uno de los regidores. Gracias al señor síndico por su acompañamiento. Y sobre todo, les agradezco a todos y cada uno de los ciudadanos de bien que nos han concedido el alto honor de servir y que nos ayudan todos los días para lograr una mejor ciudad. Hoy, hoy confirmo mi compromiso de cada y cada uno de los funcionarios de gobierno por cada uno y cada una de ustedes. Seguiré poniendo todo mi corazón, todo mi empeño, mis capacidades y todas mis fuerzas para cumplir a cabalidad el alto honor que me han confiado en responder a la expectativa que compartimos y la esperanza que nos alienta. Ahora, quiero que compartamos este resumen de acciones que hemos concretado juntos en estos primeros 100 días de gobierno y sigamos, sigamos trabajando juntos por una mejor ciudad, por esta nuestra casa, nuestra ciudad. Abracémonos, protejémonos, cuidémonos y trabajemos juntos que sí se puede. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias.